¡Ajá! ¡Hace calor, ¿no? ¡Diga, maestro! ¡Manos arriba! ¡Pero que suelte! ¡No los escucho! ¡Ánimo, jalado! ¡Arriba, arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! Porque el amor que yo tendré Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi vida te he convertido Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así ¡Vámonos arriba! ¡Se que vendrá! ¡Vamos acá! ¡Vamos, vamos, que se va a estar más! ¡Evolución! ¡Va la linda! ¡Eso! ¡Se que vendrá llorando Por mi amor suplicando ¡Se que vendrá llorando Por mi amor suplicando Y en lo sé Lindo ¡Pero y grato! ¡Acá tenemos cultura, Calama! Sé que vendrá llorando Por mi amor suplicando Y en lo sé ¡Se que vendrá llorando Por mi amor suplicando ¡Se que vendrá llorando Por mi amor suplicando Y en lo sé ¡Lindo! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Que se enoje la alegría! ¡Esa! ¡Dónde está mi palabra vigente! ¡Por favor! ¡Suavecito! ¡Manas arriba! ¡Siquillo! ¡Que suenen! ¡Se que vendrá llorando Por mi amor suplicando Por mi amor suplicando Por mi amor suplicando ¡Eso! ¡Pero vamos a seguirlo! ¡Pero vamos a seguirlo! ¡Pero vamos a seguirlo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Autoridades! ¡Gente de Lina! ¡Equipo! ¡Clubes! ¡Escena La! ¡Juventud! ¡Niño! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero salido! ¡Y se va! ¡Se queden tras llorando Por mi amor suplicando ¡Y se queden tras llorando Por mi amor suplicando ¡Bien lo sé! ¡Se queden tras llorando Por mi amor suplicando ¡Se queden tras llorando Por mi amor suplicando ¡Bien lo sé! ¡Lino! ¡Se queden ya! ¡Bien lo sé! ¡C рукit tout! ¡Gracias! ¡Gracias!